El gran regalo que propone el diputado Gerardo Fernández Noroña, aspirante a senador de la república en esta elección del 2 de junio, 35 millones de votos que pueden obtenerse con toda facilidad. Digo, si hacemos cuentas, 99 millones de votantes el próximo 2 de junio, no hay gran problema para obtener 35 millones de votos, tomando en cuenta la participación ciudadana. Los medios de comunicación obviamente están molestos, deben estar molestos porque saben que la candidata del PRIAN no tiene nada que hacer en esta competencia, por más que la inflen, por más que saquen una encuesta y sacan otra y que ella ya está empatada con Claudia Sheinbaum, la realidad les escupe en la cara, les pone en una situación que es, por supuesto, la más obvia y la más sencilla. Por más que los encuestadores o las casas encuestadoras saquen datos de que no, 10 puntos de diferencia, vamos a ver la gran encuesta de encuestas que es el 2 de junio próximo. Lo que el diputado Noroña comenta es, por supuesto que es posible, si vemos, vayámonos a un 60% de participación, serían 60 millones de votos, aprox. De esos 60 millones de votos, el 40%, háganle usted la cuenta, sí, 40 millones serían para Claudia Sheinbaum, no 35, 40 millones, 40 millones de votos serían para la coalición Juntos Hacemos Historia, es decir, Noroña sabe perfectamente de lo que habla. Sería un regalo para el presidente AMLO. Gerardo Fernández Noroña pide 35 millones de votos como regalo para AMLO, creo que serían un poco más. El coordinador de vocerías de la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum pidió a simpatizantes arrasar en la capital del país para que la derecha sepa que nunca más va a regresar al gobierno. Eso creo que ya está en el imaginativo colectivo, no van a regresar en buen rato. De hecho, el PRI está con una pata pendiente para que le regrese, para perder el registro. Gerardo Fernández Noroña, coordinador de vocerías de la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, exhortó a los mexicanos a ofrecer al presidente Andrés Manuel López Obrador 35 millones de votos para Morena en las elecciones del próximo 2 de junio como regalo antes de su retiro de la política. Él se va a su rancho, pero yo quiero cerrar pidiéndoles que le demos un regalo, un regalo grande y arrasemos en la capital del país para que la derecha sepa que nunca más va a regresar el gobierno, dijo Fernández en un mitin que Sheinbaum protagonizó en la alcaldía de Coyoacán. No es nada extraordinario, repito que no es una cantidad de votos que no pueda obtener Claudia Sheinbaum en esta elección. De hecho, estaría entre lo que el presidente o dentro de lo que se puede esperar. Gerardo Fernández de Oroña ha sido un excelente dirigente, es una persona que empata bien con el pueblo, es uno de los personajes más cercanos a Claudia Sheinbaum y también de los más bravos ante el Instituto Nacional Electoral, ante diferentes instancias, orador extraordinario. Este es el regalo de despedida que en Oroña pidió para AMLO a simpatizantes de Morena. El legislador del Partido del Trabajo hizo una petición durante un mitin de Claudia Sheinbaum y Clara Brugada en la Ciudad de México. Y bueno, pues palabras más, palabras menos lo que ya comentó. En el marco de la campaña que encamina rumbo a las elecciones, Claudia Sheinbaum Pardo encabezó un acto en la alcaldía de Coyoacán en la Ciudad de México. En el mitin tuvo intervención Gerardo Fernández de Oroña, quien aprovechó el espacio para pedir a los simpatizantes de la plataforma política un regalo para Andrés Manuel López Obrador. Durante su intervención al micrófono, el legislador habló sobre la continuidad del movimiento político denominado Cuarta Transformación. Al respecto, aseguró que el presidente en turno se retirará de la actividad política al término de su mandato, aunque pidió a los simpatizantes un regalo para su despedida del cargo. Él se va a su rancho el 1 de octubre, se va con su pensión de adulto mayor, pero yo quiero cerrar pidiéndoles que le demos un regalo, un regalo grande e importante que tal si le damos 35 millones de votos el próximo 2 de junio y arrasamos en la capital del país para que la derecha sepa que nunca más va a regresar al gobierno. Declaró ante los asistentes que está el evento, las peticiones. Ahora bien, el presidente Andrés Manuel López Obrador, claro que sabe de las posibilidades que hay de un triunfo contundente, de Claudia Sheinbaum. Las palabras de Gerardo Fernández de Oroña tienen relación directa con el resultado de la elección en el año 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador arrasó en las urnas y obtuvo poco más de 30 millones de votos en todo el país. Si se hizo una vez, se puede hacer otra vez y creo que la cuarta transformación está en este aspecto muy bien, pues está muy bien en su propuesta. Tiene una candidata que no se ha movido ni un ápice, aunque las encuestadoras puedan decir mil cosas. La verdad de todo esto es que si el presidente tuvo 30 millones de votos, no sería extraño que con la doctora Claudia Sheinbaum se llegara no a 35, sino hasta 40 millones de votos, esto es de acuerdo a las proyecciones que ya existen. Aparte, la gente está entrada en el plan C, que es votar parejo para que diputados y senadores tengan mayoría en la Cámara, en ambas Cámaras, en la Cámara Baja, que es la Cámara de Diputados, en la Cámara Alta, que es la Cámara de Senadores, y así poder sacar adelante los proyectos, las propuestas. Vamos, lo que se requiere de entrar al fondo y poder realizar una reforma político-electoral que a los partidos los deje, a los partidos de oposición, pues, están hacia abajo, pero ahí quedarían algunos sin registro. Creo que lo único que se puede salvar de mantener el registro es el PAN, y el PRI ya lo sabe, que no alcanzaría para el registro. El PRD, por su parte, no alcanza registro, y eso lo vamos a ver en la elección. Por más que inflen a la votarga, la verdad es que sus números están entre el 10 y el 15% de votación. Eso se observa. De hecho, organismos internacionales no afines a la derecha señalan que esta será una elección bastante concurrida, que millones y millones y millones de mexicanos van a salir a votar el 2 de junio. Es entonces, sí, es posible que se tenga la cantidad de votos que dice Gerardo Fernández Noroña respecto al presidente López Obrador, que es el gran caudillo, que es la persona que abrió las puertas a la sociedad mexicana que visibilizó al pueblo y que es un hombre muy querido, que a nivel internacional ocupa el segundo lugar como el más, el presidente más aceptado. Consul Mourning sigue poniendo en segundo lugar a Andrés Manuel López Obrador. Con todo y las narrativas de la derecha que imponen una y otra y otra y otra vez, pues el gran regalo para el presidente estaría sobre la mesa. No hay ningún problema. Y lo digo con conocimiento de causa. Sondeos, más allá de los sondeos, las percepciones que tiene el pueblo de México, por más que los comentócratas hagan de las suyas y salen que no, 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 es que están ya casi empatados, de veras, pues van 35 millones de votos, sí, sí los alcanzan. Así lo dijo Gerardo Fernández Noroña, acabará su sexenio y se irá a su rancho, pero sería un buen regalo para él tras concluir su periodo en la presidencia, darle un último regalo y eso, ese es asegurar la continuidad de la cuarta transformación con 35 millones de votos que asegurarían que la derecha sepa que nunca más va a regresar al gobierno. Así lo dijo. Él se va, se va a su rancho el primero de octubre, se va con su pensión de adulto mayor, pero yo quiero cerrar pidiéndoles que le demos un regalo, un regalo grande, un regalo importante. ¿Qué tal si le damos 35 millones de votos el próximo 2 de junio y arrasamos en la capital del país para que la derecha sepa que nunca más va a regresar al gobierno, que este movimiento va a encabezar por décadas los destinos de la patria? Larga vida al pueblo de Coyoacán, larga vida al pueblo de la Ciudad de México, larga vida a nuestras compañeras Claudia Shein Pampardo, Clara Brugada y Ajana de la Madrid, y larga vida al insurrecto y rebelde pueblo de México. Un abrazo compañeros y compañeras. Él se va, se va a su rancho el primero de octubre, se va con su pensión de adulto mayor, pero yo quiero cerrar pidiéndoles que le demos un regalo, un regalo grande, un regalo importante. ¿Qué tal si le damos 35 millones de votos el próximo 2 de junio? Pues eso y más se merece el presidente de la República, el hombre que llegó a confrontar a la mafia del poder, a los poderosos que tuvieron en un puño a este país durante tanto tiempo. El presidente Andrés Manuel López Obrador, hombre sencillo, de trato, banista, ha confrontado todo tipo de, pues de golpes bajos, de golpes abiertos, de la derecha que no se, pues no se conforma a no regresar al poder. No encuentran, o sea, no tienen elementos para decir que ellos puedan ganar la presidencia de la República. Quizás van a competir en algunos estados, eso también es real. Parece que se les cae Guanajuato y se les cae Yucatán, donde dicen que podrían ganar de manera muy amplia, pues eso habría que verlo en la elección, porque en todos los demás estados, por más que van y se visten de chamulas como el Alito y se reúnen en la parroquia Marco Cortés y los panistas, los yunes son muy mal vistos en Veracruz, con todo y lo que digan, con todo y lo que se da en esta temporada eleccional, temporada de calenturas políticas, de elecciones, pues hombre, estamos ya en el mes de mayo, pronto terminará toda esta batahola de comentarios, de ataques, de grupos políticos, de rapiña que se solazan en las tragedias del país. Ya se les está terminando el tiempo, pero más allá de que termine el tiempo electoral, el presidente de la República, a pesar del INE, a pesar del Tribunal Electoral, a pesar de piña, no baja la guardia ni un momento, les da para su nieve y les da su nievecita cada vez que se ponen bravos. Aparte de que salen tantas cosas, hoy en día hay que estar muy atentos con la información, el regalo de los 35 millones de votos, denlo por un hecho, el presidente de la República no se merece solamente 35, se merece 40, 45 millones de votos, con toda facilidad, y no estoy hablando del tanteo, cuando vea su realidad, el PRIAN, de la verdadera fuerza electoral que tienen, que es mínima, junto con el PRI, digamos el PRIAN, pues no les va a quedar otra que aceptar. ¿Cómo van a tratar de que una elección no sea, en este caso, que no sea reconocida? No pueden hacerlo, desde luego que no. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden? Bueno, porque ellos intentan, dicen que tienen al Tribunal Electoral y tienen a piña para poder echar abajo la elección. Una elección donde la diferencia sea abismal, no la puede tumbar nadie. Esa es la situación real del proceso electoral hoy en día. La diferencia va a ser tan amplia que ni ganas les van a dar de empezar con sus loqueras, esas de que queremos echar abajo la elección. No se puede, cuando la elección rebasa el 52, 50%, cuando la rebasa ya no pueden hacer truco, ya no pueden hacer tranzas, ya no pueden mover los números, sus algoritmos con los que alguna vez les funcionaron, ya no van a poder operar. Con una cantidad de votos, por arriba del 50%, ¿usted cree que no quisieron hacer tranzas en 2018? Por supuesto, lo intentaron. ¿Y por qué no les funcionó? Porque votó el 53, 54% del padrón electoral. Con eso no pueden hacer gran cosa, aunque quieran. Así es que, compañero Noroña, yo creo que 35% se me hace bajo. Creo que hasta 40 millones de votos para regalo al líder de la cuarta transformación, al hombre que ya está en los anales de la historia como el mejor presidente de los últimos tiempos en este país. Aunque la derecha aúlle, bramen, 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 no creo que puedan detener la cuarta transformación con todo y piña y el tribunal y el INE y todo lo que quieran meterle. Esto está cantado, prácticamente está cantado. El presidente también lo sabe, creo que Noroña también lo sabe y creo que Claudia y el pueblo de México sobre todo, también lo sabe. Y esa situación no la pueden cambiar de la noche a la mañana. Así les den otros cuatro meses de campaña, no lograrían gran cosa, se lo aseguro. Tan seguro estoy que vamos a ver muchas sorpresas en la elección. La cantidad de votantes, pero más allá de la cantidad de votantes, la diferencia entre el PRIAN y el movimiento de la cuarta transformación. Lo vamos a ver.